¡Vamos! Ayer, en la cantina me encontró Un viejo amigo y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue Una mujer que me juró que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar, no te conviene Pero no supo contestar cuando le dije quién será Y eso le llora a una mujer cuando la quiere Quiere No le debes de llorar, no te conviene No le debes de llorar, no te conviene ¿Quién? ¿Dónde hay un reloj no nos quiere? ¿Quién venga a darme una visión? ¿Quién a los dos de los dos? ¿Para descampar en la de querer? ¿Quién venga a darme una visión? 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 se acercó y una copa le pido, reconociendo, también lloró alguna vez por el amor de una mujer que ya se ataba hasta muriendo y él, hoy me había llorado una mujer, el más valiente que ya se ataba hasta muriendo y él, hoy me había llorado una mujer, que venga a darme una adicción, que me dé tu recuerdo, para descargar y no me enteré.